¿Te gustaría conocer la solución completa y específica que hay detrás de esta bolsa de leche? Te lo cuento mientras compartimos un café con leche. Detrás de esta bolsa de leche interviene en su desarrollo equipos de recibo, proceso, basado y final de línea. El día de hoy les hablaré de nuestro equipo de ultrapastelización, el ultrapastelizador S. El UHT es el corazón de los equipos de procesos asépticos. Permite la producción de líquidos alimenticios de larga vida con una alta eficiencia energética. Nuestros esterilizadores están compuestos por los elementos de las mejores marcas reconocidas a nivel mundial tanto en válvulas asépticas como en sistemas tecnológicos. Las calandres son el corazón del equipo, ya que allí se realiza la transferencia de temperatura. Es importante resaltar que esta tubería es espiralada para aumentar la eficiencia térmica, lo que garantiza menor caída de presión. El equipo cuenta con un registrador donde se lleva control de las temperaturas más importantes, esterilización UHT, la salida de la máquina y agua caliente. Esto es lo exigido por el en vivo. El equipo cuenta con los dos tipos de lavado, completo y estéril. Al tener lavado estéril más el lavado completo, se disminuye el tiempo de lavado y aumenta el tiempo de producción. ¡Suscríbete al canal!